Y ahora sí volvemos al living, aquí estamos con invitada de lujo, la vamos a recibir con un fuerte aplauso a Juliana Castro Varelo Cantante de Rockset, Tributo Rockset aquí en Mendoza, bienvenida Juli, ¿cómo estás? Gracias, bien, muy bien, un placer enorme recibirte nuevamente, porque el año pasado lo estuvimos, tuvimos la oportunidad de conocerlos, de escucharlos en vivo Pero ahora se viene un nuevo show de Rockset y nosotros queríamos comunicarlo a todos porque no se lo pueden perder Teatro Imperial de Maipú, allí es la cita este fin de semana Sí, este sábado Ah, mañana no, pasado Pasado, ahí estamos 22 horas, vamos a estar haciendo un show mucho más grande que el anterior Ah, bien Con invitados especiales, con músicos invitados, o sea, tenemos un cuarteto de cuerdas increíble, así que Completísimo Completísimo, va a sonar genial, hermoso, así que bueno, invitados por supuesto Bueno, vos sos la mitad del proyecto, claro, porque es un tributo a Rockset, como sabemos Es un tributo a Rockset, un dúo Integrado por una cantante y también por una voz masculina y por toda una banda que los acompañe, me gustaría que me cuentes quiénes integran este grupo, cómo está conformado Somos mil Sí, por supuesto está Aku Rot, como pair de Rockset, hoy está con el nene con fiebre, así que no pudo venir Bueno, le mandamos un beso Le mandamos un beso Tincho que me acompañó hoy, está en guitarra rítmica, Jojo Angélico en guitarra principal Mi hermana Cami está haciendo coros Muy bueno Y tenemos, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El Cristian, Cristian Divialli en teclas, Diego Leda en batería y Mauricio Espatola en bajo Bien, y ahora se suma ese cuarteto de cuerdas Y ahora se suma como invitados un cuarteto de cuerdas, tenemos violines, violonchelo, de todo Tremendo, para darle el verdadero sonido a Rockset, ¿no? Es más, ayer hicimos un ensayo en un jardín hermoso, en Ronda, y estábamos todos los instrumentos Realmente era emocionante escucharlo, nosotros que, bueno, somos músicos y escuchábamos por ahí el cuarteto de cuerdas, más nosotros y todo, era emocionante realmente ¿Y por qué Rockset? ¿Por qué Rockset? Para hacer el tributo, ¿por qué eligieron este grupo? En realidad, los chicos, o sea, la banda armó el project, pues, me invitaron, o sea, nos invitaron a los cantantes Nos parece un dúo, nada, emblemático y como que ha trascendido toda la historia A mí me pasó personalmente que, si bien no es de mi época, yo soy del 90, o sea, nací en el 90, pero Claro, no sos contemporánea a Rockset, pero hay muchos que tampoco lo somos y escucharon temas Pero totalmente, no es que conocemos todos los temas Sabía un montón de temas, sabía casi todos los temas, que yo creí que sabía dos Y no, sabía por ahí diez, que no sabía que eran de Rockset y de repente sí Y bueno, nada, empezamos a meternos en el proyecto, empecé como a naturalizarlo y a hacer lo mío Me encanta, cada día me gusta más Y hemos hecho cosas grandes realmente con la banda Yo siempre fui muy solista también, entonces por ahí compartí este proyecto como banda Estar en escenarios grandes, en teatros, hemos viajado, bueno, nada Súper enriquecedor Sí, sí, otra cosa ¿Cuántos años lleva la banda Tributo? No, tenemos, recién empezamos, un añito Ah, bien Chimoritos, jovencitos Sí, 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 pero hemos hecho de todo en un año A fulan esta, mira Juli, cuando uno hace una banda Tributo, ¿tiene que sí o sí como ser un, tu cara me suena? Loquearse todo, hacer de personaje o simplemente sos vos, Juli, haciendo, qué sé yo, como tu homenaje a ese artista ¿Cómo funciona? Yo no sé cómo funciona, yo creo que, o sea, creo que depende la personalidad de cada uno, lo que quiera hacer Yo desde mi punto de vista, no, o sea, sí, observo y miro mucho lo que María hacía Te tendrías que rapar casi para ti Claro, un cambio radical Claro, ese pelo impresionante que tiene Juli, no, cortito No, no, no lo haría Pero no, yo creo que intento desde mi lugar, desde mi personalidad, mi impronta Darle vida, ¿no?, a Marí Pero, nada, hacer un show enriquecedor, pero con mi impronta Claro Un homenaje Perfecto Un homenaje, sí No, no, nunca he podido hacer algo así exactamente igual Claro, no es imitar al personaje Claro, exacto No es imitarla Sí, 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 prefiero hacerlo, me parece que es más genuino Sin dudas, tal cual Hacerlo como desde mi, no sé, con mi personalidad Con mi pronta Por supuesto ¿Y cómo reacciona el público cuando van a ver un show de Rockset en este caso? Bueno, eso nos ha sorprendido un montón La verdad que yo estoy alucinada con la banda que tengo O sea, con la banda que tenemos O sea, digo, que tengo Que te acompaña, claro Que me acompaña Porque suena tan bien que nos vayan a ver Mira, hemos tenido show que llenamos el plaza Show que por ahí ha habido menos gente Y nos ha llamado la atención La gente como nos hacía No sé Llegar su No sé cómo decirlo Cariño O sea, como su emoción por escuchar la banda Porque realmente suena muy Claro Y es una música que a muchos Les debe traer muy buenos recuerdos De las épocas que salían a bailar De la época que se ya conocieron a su pareja ¿Viste que la música? Te evoca recuerdos Tal cual, te evoca recuerdos Todo el mundo bailó con Inmas Have been loved Todo el mundo baila con Listen to the Heart Se chapó al... Claro, es que era la canción de los lentos Claro, era la canción de los lentos Eso también creo que es un mágico de los grandes artistas Que trascienden las generaciones No importa si no tenemos su edad Si no somos contemporáneos Todos conocemos canciones Y creo que eso también es lo bueno para ustedes Que hacen este tributo Totalmente Mira este tema, por ejemplo Te da ganas de hacer así Sacar los encendedores Viste las listernas No, fabuloso Sin duda la música de Roxette Ha marcado a más de una generación Está buenísimo que tengamos un tributo mendocino Así que Juli ya la está esperando a su compañero Si quiere le invitamos a pasar Y ya ahí nos van a dar más información De cómo adquirir las entradas Todo eso Yo quería agradecerle Por supuesto No, un placer Un placer como siempre Gracias Nos encanta tenerlos Así que le damos la bienvenida también a Martín Guitarrista del proyecto Pase, pase tranquila, público Y ahí nos va a seguir la cámara Para que nos regalen alguna canción en vivo Ahí estamos viendo Mirá, en pantalla Te metes a la página Entrada web Y allí mismo Vas a poder comprar tus tickets Para ver a Roxette Tributo a Roxette Por supuesto En el Teatro Imperial Este sábado Sala hermosa La del Teatro Imperial De Maipú Así que para no perdérselo 22 horas arranca Ya sabes Allí mismo Puedes comprar tus entradas Me encantó Todo listo chicos Cuando ustedes quieran Vamos I know there's something in the wake of your smile I get a notion from the look in your eyes You built a love You tell them goodbye Sometimes you wonder if this fight is worthwhile The precious moments are lost in the time The precious moments are lost in the time to the day You tell them where you can use to submit your time I know there-" Escúchame tu corazón antes de decirle adiós. ¿Una canción más? ¿Vamos a hacer así? Puede ser, no me lo ponía. Perfecto, me encantó. La que escuchamos recién, mirá. Me encantó. Cerramos con todo entonces, de la mano de los chicos de Roxette, este bloque. Bueno, muchas gracias. Vamos con Inmascat, ¿viste? ¿Qué temazo? No, por favor. That it's over now, lay a whisper on my pillow, and leave the winter on the brown, wicked, lonely, this air of silence, in the bedroom, and all around. Touch me now, touch me now, I close my eyes, and dream away, yeah, they say, it must be love, but it's over now, it must be good, but I lost it somehow, it must be love, but it's over now. From the moment we touch, till the time has run out, make believing, we're together, that I'm sheltered by your heart. In an outside, I turn to water, like a cathedral, in your palm, and it's so hard. Winter's in a dream away, yeah, it must be love, but it's over now, it's all that I wanted, now I'm living without. It must be love, it must be love, but it's over now, it's when the water flows, and it's when the wind blows. It must be love, it must be love, but it's over now, it must be love, but it's over now.